Nos encontramos en San Pedro Arcántara, en los almacenes de Viña Sur, donde está teniendo lugar, como cada año, la cuarta jornada de Cata, con más de 60 vinos que presenta Bodegas Españolas. Vamos a visitar cada stand y a probar sus vinos y queso y todos los productos que nos traen de harta gama y denominación de origen. Pasa conmigo, que nos lo va a mostrar Andrés. Bueno, hemos hecho la primera parada con este vino tan bueno. Y ahora Andrés nos va a presentar, porque en esta mesa que tenemos aquí ubicada hay varias representaciones de vinos y quesos, como vamos a ver ahora. Es algo muy interesante también. ¿Qué tal Andrés? Cuéntanos. Bueno, pues mira, esto es una bodega de Rivera del Duero para Movedo Guzmán y tienen quesos también, muy ricos, muy ricos. Y bueno, te contará ella que es propietaria de la bodega. Bueno, además que es muy simpática, muy agradable y realmente, bueno, pues vamos a hablar con ella y vamos a conocerla, claro que sí, aunque ella es afuera de nosotros del año pasado. Pero vamos a hacer que se presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cayetana Santos. Bueno, Cayetana, que te tengo que dar la enhorabuena, porque este año habéis tenido muy buena repercusión en los medios, en Canal Sub, en otros medios, y también un libro que habla de vosotros. Cuéntame toda esta trayectoria, que un año que hace que no nos vemos, habéis andado mucho. Sí, pues la verdad que fue una suerte, o sea, parte suerte y parte también reconocimiento de la calidad. Por julio, por ahí, salió este libro, que lo ha escrito, bueno, un americano, ¿vale? Es una novela que prácticamente se basa solo en lo que es nuestro queso y habla sobre nuestro queso, la elaboración, la zona donde lo hacemos, Castilla, etcétera, pues toda esa cultura en realidad, ¿no? Y de hecho, en la portada se puede ver, ahora todavía no está traducido al español, pero, bueno, está en inglés y, bueno, por esta zona, de hecho, ya hoy en día se puede ver en inglés sin problemas. ¿Y qué es lo que tiene tan especial vuestro queso para ser protagonista de muchos leyes? Pues, para empezar, que es un queso de leche cruda de oveja churra. Lo hacemos de manera artesanal, 100%, y, bueno, tiene un mínimo de 12 meses de curación. Y, bueno, lo más importante en ese caso es que sea siempre leche de oveja churra. La leche de oveja churra está muchísimo más concentrada. Y acompaña muy bien, por supuesto, a estos vinos, ¿eh? Que, como hacen los franceses, siempre terminan sus comidas con un buen queso y un buen vino. Pero aquí, igual, porque nos encanta la buena costumbre. Así que nos la quedamos también. Efectivamente. Los vinos, bueno, es como el dicho, ¿no? El dicho tan famoso de uvas y queso saben a beso, pues vamos a traducirlo al vino, vaya. Vino y queso sabe a queso, efectivamente. Y, bueno, o sea, los vinos, al final, pues este año ha sido bastante buena. La verdad que sí que es cierto que han venido unas lluvias por la zona de Ribera y, bueno, y sobre todo por el norte de España y demás, pero la hemos salvado perfectamente porque, de hecho, nosotros tenemos los viñeros sin diferentes altitudes, meandro del río Duero y luego en una parte que está a 900 metros, o sea, que hemos podido combinar las uvas de tal manera que nos ha salido una vendimia bastante... Pues enhorabuena. Queda que nos den vuestra página para visitar más de vuestra bodega, del restaurante y de todo lo que salga vuestro. Nuestra página es raizyparamodeguzman.es y ahí ya pueden ver los vinos, los quesos, pueden comprar online y pueden también reservar para el restaurante y las seis habitaciones que tenemos en el hotel. Felicidades. Esa galletana. Esta bodega la hemos incorporado nueva este año. Esta sí es nueva. Es una bodega de Rioja. ¿De dónde son, Andrés? De Rioja. Ah, de Rioja. Bueno, es que la Rioja yo no sé por qué, ¿verdad? Tanto nombre, tanto nombre. Hay muchos otros, son buenos, por supuesto, que dicen que algo tiene agua cuando la vendiste. Y realmente la Rioja, que son vinos buenos. Pero sí que hay otros muchos vinos que también son muy buenos y no son de la Rioja. Pero bueno, estando aquí en la Rioja también. Vamos a hablar con ellos a ver quién nos presenta. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, lo presentas tú a los honores. Dentro de los millones de agua. Vale. Aquí, de la bodega, de esta de... La Rioja. De María y bueno, pues él te va a hablar un poquito de su vino. Pues estupendo. Un placer de poder conocer vuestros vinos aquí en Marbella. Aunque la Rioja, bueno, está un paseo prácticamente. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Juan. Juan, sí. La verdad que yo le decía a Andrés antes que dice que algo tendrá el agua cuando la vendiste. Y si todo el mundo también habla mucho de la Rioja, de los vinos de la Rioja, por algo será. Así que cuéntenos este año cómo ha sido esa cosecha y qué vino son los que presenta aquí en San Pedro, en Viñasú. Mira, la verdad, la Rioja de este año, la cosecha, ha venido un poco tardía, como sabéis, como todos los frutos de España en general. Pero tenemos una buena calidad. Hemos tenido mucha suerte al final con la maduración y hemos conseguido uvas con un grado bueno y de muy buena calidad. ¿Vale? Aquí lo que hemos venido a presentar, fundamentalmente, es la marca Lágrimas de María. Es una marca con nombre un poco curioso y hace referencia a nuestra anóloga que se llama María, que es una sevillana, muy guapa, que un día decidió que quería hacer unos vinos a su gusto, a su estilo. Entonces le dejaron hacer y ahí le ha hecho un vino, sobre todo de carácter, muy frutal. Un vino que tiene mucha fruta, que la madera está presente pero no se nota mucho y con una variedad que va desde el blanco, pasando por un rosado, por un tinto joven, un roble, un crianza y un reserva. O sea que tenemos toda la gama completa. Este es un vino exclusivamente para la hostelería y para particulares. Y como veis, pues las etiquetas las hemos escrito en braille también. También, pues como deferencia a las personas invidentes. En fin, tiene otra serie de características que en general le están gustando mucho en Andalucía. Estamos muy contentos con ello. Pues nada, si me parece usted bien y momentáneo, me podría dar su página web para que todos los seguidores de Los Buenos Vinos puedan seguiros también a través de vuestra página web y conoceros más. Por supuesto, la página web es bodegaspatrocinio.com Arrelojado. Bueno, vamos a seguir haciendo paraditas los estanques, son todos interesantísimos, cada uno su modalidad con su uva y su climatología. Claro que sí, que eso influye mucho, por eso son tan diferentes unos que otros, ¿no? Bueno, ¿qué nos presenta ahora? Ahora vamos a presentar el grupo Mazabebo, que tienen vinos de Rioja, Castilla y León y tienen albariño y rosado de Navarra. O sea, que son el mismo bodeguero con varias bodegas diferentes, son cuatro, empieza por Navarra hasta la zona de Galicia de Rioja. Exactamente, que se llama Casa Mazabebo. Casa Mazabebo. Bueno, porque te parece si nos presenta la responsable de este stand para que nos defina pues estos vinos que traigo hoy aquí a tu casa, a Viña Sur, en San Pedro, Alcántara, que ya podéis venir también porque tiene esa oferta navideña, ¿no, Andrea? O sea, que ya es la época ya de ir haciendo las compras, que no córdima hora, hay mucha gente y luego nos quejamos. Claro, hay que hacerlo con tiempo. Claro que sí, así tenemos toda la atención de los expertos para que nos defina en todo. Bueno, vamos a hablar con ella, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, yo soy Laura. ¿Cómo? Hola, Laura, sí, mejor decidimos defina tus vinos. Bueno, hay unos cuantos. Pues nosotros somos un grupo familiar, un grupo de bodegas, somos cuatro bodegas. Pagos de Araíz está en la Deo Navarra, Leda está en la zona de Ribera de Duero, Murúa está en la Rioja, en la Rioja La Besa, y Filla Boa con los blancos de Galicia, de Rías Baisas. Entonces tenemos un poco, abarcamos casi todo el noroeste español. También tenemos un llegar de sidra, porque el grupo es asturiano y elaboramos también sidra. O sea que tenemos un poquito de vinos distintos. Bueno, y así, abreviando un poco, ¿podrías decirnos qué diferencia hay entre unos y otros? Porque claro, me imagino que el clima, la situación y el tipo de uva será muy diferente, pero así brevemente me podrías definir. Sí, podríamos hacer como un adjetivo para cada uno de ellos. Podríamos hablar de los frescos y mágicos albariños de Galicia, de los elegantes riojas de Murúa, de los indómitos Ribera de Bodegas Leda, o de los jóvenes y rosados crianzas de la bodega de Olite, de Pagos de Arai, para poder ponerle un nombre a cada uno de ellos. Obviamente también nosotros nos basamos en tener viñedo propio, entonces eso nos hace que tengamos unas diferencias tremendas entre uno y otro. Bueno, la altitud de Fillaboa, estamos en un pequeño pazo de 70 hectáreas, las 110 hectáreas de Río Jalavesa, con suelos muy pobres, o la zona de Ribera de Viñas Viejas, de más de 60 años. Entonces en cada una podemos tener lo más distinto. No sé si os apetece probar los televedientes. Y ya que decidan las glándulas gustativas, lo que a cada uno le guste más, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Solísima. Bueno, voy a seguir mi viaje con Andrés por estas tierras vinícola, y nos vamos ahí ahora a San Montano, ¿no Andrés? Son Montano, Son Montano. Son Montano, bueno, ¿qué nos presentan aquí? Cuéntanos las características del vino. Son unos tintos muy buenos y blancos. Uno que se llama el grillo, que es muy bueno, el doce luna, otro el cri cri y el blanco, que son maravillosos. Son muy buenos. Bueno, ¿qué tal? Si nos presenta el bodeguero, el encargado del stand. Ahora mismo te lo presento. Muy bien, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, visitamos ahora otras bodegas y movernos de aquí, de San Pedro, de Marbella. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto, ¿qué nos presenta en esta cuarta edición de Cata en la casa de nuestro querido amigo Andrés Viñasú? Pues mira, venimos de San Montano, somos una bodega muy pequeñita, y hacemos doce lunas, grillo y el canto del grillo. Dos blancos, perdona, dos tintos y un blanco. ¿Nos podrías resumir su característica, el tipo de uva y, bueno, también lo que lo hace tan excelente? Bueno, son cupás de mezcla de variedades. Doce lunas tenemos tempranillo, cabernet, garnacha y merlot. Y en grillo, el cupás es de cabernet, sirá, garnacha y el grillo, el canto del grillo, que es 100% chardonnay fermentado en barrica. Son vinos que se intenta siempre respetar mucho la fruta, siempre respetando lo que viene de la viña, no aportando sabores de madera, ni vinos muy suaves, muy fáciles de beber, pero con mucha estructura y muy agradables. Bueno, realmente en esta ocasión tenemos aquí un privilegio, sin tener que viajar, de probar vuestros vinos excelente. En los dos días que se lleva de cata, ¿por cuál se están decantando más los clientes, los amigos que vienen a disfrutar de esta cata? Pues sobre todo, grillo, estamos recibiendo muy buenas impresiones por parte de todo el mundo. Y doce lunas también. La gente está muy contenta. ¿Cuál diría que es vuestra estrella? El grillo. Sin duda, es grillo. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar una página web para seguir visitando vuestra página? ¿Hay más información? Sí, en www.elgrillo.net, ahí está toda la información, vídeos de cómo vinificamos, hacemos una vinificación un poco especial de selección manual, selección de granos, grano a grano, con mensaje de selección, ahí lo pueden ver todo. Muchas gracias. A usted. Seguimos con André, y a ver dónde nos lleva ahora. André, ¿dónde nos trasladamos ahora? Bueno, por ahora aquí vamos a una bodega, bodega Esprío, Rivera del Duero. Tienen tinto, tienen blanco verdejo, después Casalnovo, que es un blanco de bar de horra, y un blanco ribeiro. Ha hecho los deberes, ¿eh, André? Ha hecho los deberes. Y bueno, que ya aquí el entendido de la bodega ya te explicará todas sus cosas. Claro, que se llama, nos alegra mucho que sea, ¿eh?, porque ya hemos tenido varias ocasiones, ¿verdad?, de saludarnos y de probar estos excelentes caldos. Sí, hola Elena, ¿qué tal? Aquí estamos en la jornada de Carta de Viña Sur, y la verdad es que muy contentos, porque tenemos, teniendo mucha aceptación, estamos viendo cómo está ahora el salón, y la verdad es que todos muy contentos. Estamos vendiendo, estamos dando a gustar nuestros productos, darlos a conocer, y la verdad que muy contentos, todos. Bueno, a ver, nos han mencionado algunos de ellos, pero me gustaría ya que fueras tú el que, bueno, pues me dejé de saber un poquito más sobre su característica, y bueno, pues que se presenta este año de novedad. Sí, bueno, nosotros ahora este año estamos con Rivera del Vero, con Príos, que tenemos un roble, tiene crianza y con reserva. Luego tenemos uno de Rueda, que es 100% verdejo, que es de la misma bodega. Y luego la novedad que tenemos este año es un vino espumoso, que está hecho de la forma del champán, y lo único que no está dentro de esa denominación, por lo tanto estamos hablando de un precio que este champán puede estar en un precio de unos 9 euros, que es un precio muy, muy, muy bueno, y estamos teniendo un éxito espectacular. Luego mi bodega estrella, que es Casal Novo, con el Godello, con la uva Godello, que es un vino que para mí este año ha sido con el comienzo de esta bodega, y hemos crecido muchísimo, mucha aceptación del público. Y por último el Ribeiro, que ya se ha sentado, que llevo ya con ella 3 años en la bodega, y ya se ha sentado y está funcionando muy bien, muy bien ese vino. Bueno, llevamos el segundo día de Qatar, todavía no se puede decir que son dos días, empezó ayer. ¿Por qué se está más decantando el público, los clientes, los visitantes? ¿Cuál de tus vinos es el que te están preguntando más? Sobre todo la bodega de Casal Novo, porque lo que es la uva Godello es muy conocida, la más popular es la verdejo, en el blanco, en el tinto de la tempranillo. Sin embargo, lo que más me preguntan es por la bodega de Casal Novo, en la que tenemos 100% Godello, que no es una uva muy conocida, y el tinto es uva mencía, que igual que como te he dicho antes, no es muy conocida. Entonces es por la que más me preguntan, y por la que más éxito estamos teniendo, evidentemente. De todas formas, en Casal Novo, tiene en Marbella mucho éxito. Sí, sí, afortunadamente nuestro amigo Fermín del restaurante La Barca, del restaurante Alemante, mis amigos de Sol y Luna, como no se puede ser menos, Isabel y Dani, a los que le quiero muchísimo, porque me han tratado muy bien con todos mis productos, y aparte que le tienen un aprecio muy especial a esta bodega, ¿no? Tú no se lo mereces, y a ti claro que sí. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hemos empezado por el lado de la izquierda, y ahora estamos al lado de la derecha, o según se mire, porque si es de la calle para acá, el contrario, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos presenta ahora, Andrés? Bueno, os presento, esto es un grupo bastante fuerte de varias bodegas, de vinos tintos, de blancos, de vinos de ruedas, de vinos de rioja, vinos de varios sitios, de Hacienda Azorita, que es arriba del Duero, tienen cabas, bueno, es un grupo muy fuerte. Bueno, pues te parece que hablemos con Carlos, que es... Sí, Carlos te explicará todo muy bien, porque, bueno, él se lo sabe ya de... Tiene muy mucha experiencia, es un gran profesional, Carlos, es que siempre te seguimos y nos encantan tus vinos, ¿qué tal? ¿Qué nos presenta este año? Bueno, nosotros este año lo que traemos son nuevas añadas, traemos con el Rueda, venimos con el 2012, que es, le han dado este año mejor vino blanco del mundo, durante dos años seguidos nos han dado medalla de oro de Bruselas, la verdad que es un vino que está funcionando muy bien, que gusta muchísimo a la gente, es un verdejo, y luego tenemos también, hemos sacado en Rueda, un Sauvignon, Sauvignon Blanc, que aquí en Marbella la verdad que gusta mucho, porque los Sauvignon son vinos que en la costa se venden muy bien. Y luego tenemos toda la gama completa de vinos de rioja, con Marqués de la Concordia y Marqués de Griñón, y estamos en Ribera del Duero con Hacienda Bascal, luego tenemos un vino de aquí, de Málaga, de la Sierra de Málaga, que es el Andalus, el Andalus Petit Verdot, que también es un vino que, bueno, nosotros durante tres años nos han dado mejor vino de, mejor Petit Verdot de España, la Asociación de Catadores de España, la verdad que tenemos una gama que creemos que puede gustar, este año hemos hecho los vinos con mucho cariño y los traemos con mucho cariño a enseñarlos aquí. Yo sé que vosotros ya tenéis mucha andadura, pero ¿cómo ha sido este año para vosotros? Este año, ¿cómo ha sido? Ha sido un buen año, el año con la crisis, estamos todos con el tema de la crisis, pero ha sido un buen año, hay oportunidades, se puede, hombre, tenemos que trabajar mucho y tenemos que dar muchas vueltas, pero al final ha sido un año, y aquí concretamente en Málaga ha sido un buen año para nosotros. El verano nos ha acompañado, el blanco ha funcionado muy bien, el rueda, entonces ha sido un buen año en general. Porque enhorabuena, muchas gracias. Bueno, aunque me vea, ahí es una, en una, otra, dos imágenes o todas, con una copa que ahora no la llevo, estamos probándolo, eh, probándolo, eh, que es muy diferente, así, ¿verdad, André? Lo que estamos haciendo es lo que se trata de una cata, que es probar un poquito de cada, ¿no? Que nos vaya a pensar, mira, esto que borracha está cogiendo, que estamos, ¿verdad?, todavía en pleno juicio. ¿Qué tal, André? ¿Dónde nos lleva ahora? Pues ahora Ramón Bilbao, es una bodega de Rioja, tienen vinos de Rivera del Duero, y tienen un albariño, Mar de Frades, que es exquisito, y, bueno, tienen Ramón Bilbao, rosado, y tienen rueda también, vino blanco de rueda, verdejo, y, bueno, y aquí está este señor, que es de la bodega, y le puedes pedir más información. Pues, bueno, vamos a ello, y así aprendemos un poquito más sobre los vinos hoy, que para eso se trata, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, Antonio Medinilla, buenas tardes. Hola, Antonio, pues encantado de conocerte. ¿Qué productos son los que representan hoy en Viña Sur vuestras bodegas? Pues nada, como ha dicho hoy en Andrés, aquí tenemos el catálogo, todas nuestras referencias, tenemos, como bien he dicho, el Rivera del Duero, el Cruz de Alba, la versión de Roble, que es el lucero, tenemos los Riojas, que es Ramón Bilbao, que es el más conocido, el Crianza, hemos ampliado la gama con los formatos de rosado y de blanco, que es el rosado, y aquí tenemos el Monte Blanco, y, bueno, y después la bodega de Albariño, que es Mar de Frades, que tenemos también, novedad, que hemos sacado el espumoso, el espumoso Mar de Frades, que es el primer espumoso de la denominación de origen Rías Baixa, y, bueno, pues muy contento de estar aquí con la familia Viña Sur, y, bueno, pues, cada vez que... Voy a hablar un poquito más de este espumoso, porque es que realmente ahora viene la fiesta de la Navidad, y esto de lo espumoso, ¿qué sería más parecido al champán, al cava? ¿Cómo lo definirías un poquito más? Es un vino que está elaborado con el método de champán, el champanoise que le llaman. Lo único que pasa es que la uva es albariño, y, bueno, la dimensión de origen no es cava, es Rías Baixa, y, por tanto, se le llama espumoso. Estamos muy contentos, porque, bueno, hemos sacado al mercado una producción muy limitada, es un producto que tiene una elaboración, bueno, como método champanoise, complicada de girar manualmente las botellas, de sacar el corcho para luego volver a ponerlo, para quitarle los sedimentos. Tiene una labor distinta a lo que es la labor de los vinos tradicionales. Pues estamos muy contentos, porque, bueno, hemos sacado una edición muy cortita, la crítica nos está diciendo que el vino está muy bueno, y la verdad que, bueno, pues presentándolo y, con la ayuda de ellos, pues dándole su sitio. Y esto viene bien a cualquier hora del día y cualquier plato, ¿no? Como aperitivo, en la comida, de postre, como quiera, es disfrutarlo ahí fuera. Pues enhorabuena. Muchas gracias, gracias a vosotros. Aquí tenemos una bodega de toros, y otra bodega de yuntero, yuntero de La Mancha, y, bueno, aquello ya es otro tipo de vino. Es una bodega de Pedro Ximénez y un blanco que tienen, pero, bueno, pueden hablar ellos aquí de este tipo de vino. Vale, pues venga, pues comenzamos por este lado, así que ellos mismos se vayan presentando y vayan presentando, pues, su producto, que traen en esta ocasión, en esta cuarta edición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenos días, ¿qué tal? Rubén, Rubén. Rubén, ¿qué nos traes a esta casa? Pues, bueno, es el segundo año que participamos. Hemos traído vinos de toro, somos una bodega de toro, Balbusenda. Llevamos unos cinco años elaborando vinos. Y aquí hemos venido, estamos participando con un reserva del 2004, un roble del 2009 y un crianza del 2007. Casi nada, ¿no? Sí, tres vinos, hacemos más, tenemos siete referencias, pero, bueno, aquí participamos con estos tres vinos. ¿Qué aceptación tiene la Costa del Sol vuestros vinos? Bueno, pensamos que hay mucho potencial. Toro ya lleva muchos años que está cambiando, ya no son aquellos vinos tan fuertes y tan estructurados y la gente cuando los conoce, pues, les acaba gustando cada vez más. Pues, hola, buena, Rubén, nuestro vino. Vamos a ir hablando con los amigos aquí y expertos y grandes profesionales del vino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan y estoy aquí con una bodega de La Mancha, que son unos productos nuevos que estamos presentando este año, que es el vino Mundo de Juntero, que son vinos ecológicos, en tinto y en blanco. Y luego tenemos Epílogo, que son también dos vinos nuevos de este año. Con el blanco tenemos, que es un 90% de Cabernet de Subiñón y un 10% de Cuba Moscatel. Y después tenemos el Tempranillo y la verdad es que son vinos, como digo, nuevos en la bodega y en la zona y están dando muy buen resultado. Bueno, realmente en La Mancha conocemos buenos productos, los productos manchegos son adquisites. Tal vez los vinos no son los más conocidos, pero realmente me gustaría conocernos un poquito más y también nuestro público, nuestros telespectadores y conocer de qué tipo de uva se desarrolla en estos vinos. Bueno, concretamente aquí tenemos la uva autóctana de la zona es el Airene, que tenemos el blanco, que tiene mezclas de Airene con Macabeo y Subiñón Blanco. Y después tenemos el tinto, que son 100% Tempranillo, también es ecológico. Como le decía, este es 90% de Subiñón Blanco con 10% Moscatel y este es un Tempranillo con Shirat. Son unas variedades que la autóctona, como le decía antes, es la Airene de la zona. Y allí la mancha, ¿no? Porque mira que hay variedad de uvas, ¿cuánta variedad de uvas habrá? Bueno, hay muchas, no sabría decirles. Pero esa es la importante porque es la autóctona la que se cría. La autóctona de la zona es la Airene, pero luego en la bodega, como esto es una cooperativa, se comercializan varias variedades de uva, tanto en tinto como en blanco y en ecológico también. Y es como usted dice, son vinos que se están haciendo quizás nuevos, aquí en la zona nacional, pero son bodegas muy antiguas. Concretamente esta está desde 1954, fin que ya son años también de experiencia y de elaboración en vino. Bueno, ya, pues también me gustaría preguntarle, usted ya que está dentro de este tema, ¿cómo ha sido este año la cosecha? Bueno, la cosecha, la vendimia, bien, y la cosecha, según tengo entendido, también esperamos que salga, cuando ya se termine de hacer el vino, porque se ha terminado la vendimia. Se tiene eso, se tiene la esperanza de que será una buena cosecha. Bueno, pues ya nos lo presentará y hablaremos de ello el próximo año. Encantado. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y aquí continuamos con los vinos del Pedro Jiménez, que además yo lo he conocido y me ha encantado también, claro que sí, pero me gustaría, bueno, pues que lo conozcamos un poquito más de cerca, porque tenemos esta cata y tenemos la oportunidad de que los profesionales del sector no lo den a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? José María Soy. ¿Cómo se lo presenta, José María? Pues mire, nuestro producto pertenece a la denominación de origen Montilla Moriles, ¿vale? Y nuestra bodega en sí es la bodega Toro Álbalá. Nuestros orígenes se remontan a los finales del año 1500, pero la bodega familiar se fundó en 1922. El producto que vengo a traer en sí, todos son variedad de la uva Pedro Jiménez. No solo la uva Pedro Jiménez, dan vinos dulces, dan nuestros famosos finos, nuestros jóvenes. Esto es una apuesta nueva que hemos hecho. Aquí, si quieres ver el producto, aquí es donde comenzamos por el vino joven nuestro, afrutado, toda variedad de uvas Pedro Jiménez, el Don PX, que es el Pedro Jiménez cosecha sin haber probado, todavía va rica, y el Reserva. También presento aquí estas botellas que las llamaban artesanales antiguas porque es la primera vez que consigue un Pedro Jiménez los 100 puntos parques. Y es esta botella en sí, que es Convento Selección del año 1946. Traigo esta añada y esta añada aún más antigua que es de 1910. Bueno, que ya vemos, no más que ver la presentación, como está presentado, vemos que ya un tesoro, ¿eh? La presentación, la calidad. Son botellas totalmente artesanales, hechas a mano, con etiqueta de roble, lacrada, son botellas que, como la palabra lo dice, artesanales, conllevan un proceso de elaboración muy, 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 muy exclusiva. Bueno, pues con esta joya yo creo que, bueno, es poner el broche de oro a esta cata. Realmente todo un privilegio. Y conocer, de manos profesionales, tantísima variedad, tantísima tipo de uva, y poderlo catar aquí con amigos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos. Gracias. No sé yo si el Pedro Jiménez va a superar ahora esto, pero bueno, aquí como siempre te nos sorprende tantas cosas. André, sigo que nos va a sorprender ahora, André, ¿por qué nos va a sorprender? Bueno, pues ahora vamos con Ovega, Viña Ardanza y este vino también que se llama Torre de Oña y bueno, Viña Ardanza ya es un vino muy conocido y ahora te va a explicar este señor que es de bodega y ya le hacen la entrevista a él de que te explique cómo es el vino, cómo, en fin, todo el proceso. Bueno, ya el vino es Viña Ardanza que lo hemos conocido muchas veces y lo hemos probado y en ocasiones muy especiales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José María, bueno, todo el mundo me conoce por Chema, ese es mi nombre. Soy delegado de La Rioja Alta, delegado de la zona sur. ¿Y qué nos has traído en esta ocasión? Bueno, hemos traído cuatro vinos y que creemos que representan bastante bien lo que es la bodega aunque tenemos una gama un poquito más amplia pero bueno, hemos traído nuestro Pianza, Viña Alverdi, después tenemos nuestro Reserva que es Viña Ardanza que es nuestro Buque Insignia, después hemos traído nuestro 904 que es nuestro Gran Reserva y un vino que tenemos una bodega que tenemos en La Rioja Calavesa que se llama Torre de Oñas el cual hacemos un reservo y son los cuatro vinos que mostréis un poco en representación de la bodega aunque ya digo que es un poco más amplia lo que es la gama de productos que tenemos. ¿Qué tal la situación tiene en Marbella y aquí en la Costa del Sol? Pues la verdad que no nos podemos quejar porque de siempre ha sido lo que es la Costa del Sol, Marbella, ha sido un referente en este tipo de vinos o sea, somos una bodega que ya llevamos desde 1890 y ha tenido siempre una muy buena aceptación gracias al vino gracias también al nuestro distribuidor por su labor que hace pero sí tenemos una gran aceptación de nuestros vinos no nos podemos quejar. Sí que realmente vivimos en una ciudad muy cosmopolita y sobre todo los extranjeros y todo bueno me imagino que los sabré por referencia de lo que gusta no solamente a la gente de aquí sino también los españoles sino también a los extranjeros que se tiran por estos distribuidos. Hombre es también una suerte que tenemos porque por ejemplo ahora mismito Viñardanza la One Spectator que es una de las revistas más prestigiosas de vino a nivel mundial pues la ha catalogado como el número 22 de los 100 mejores vinos del mundo que es una revista que tiene mucha repercusión a nivel mundial o sea en todo el mundo 904 que Robert Parker que le ha dado 96 puntos más todo eso el extranjero que viene aquí a nuestro país o a nuestra tierra Andalucía pues bueno viene con esa información y viene un poco predispuesto a tomar ese vino y eso nos ayuda bastante ha influido en las redes sociales me imagino también en la distribución y en dar a conocer ese vino sí hay que estar somos una bodega muy clásica pero hay que estar con los tiempos o sea nosotros como yo muchas veces explico en algunas catas somos una bodega clásica hacemos vino de la forma tradicional pero vamos siempre con la última tecnología siempre vamos adelantando y por supuesto las redes sociales es una de las de la forma ahora mismito para dar a conocer el vino para vender vino y tenemos que estar en ello tenemos nuestro Facebook tenemos nuestra página web y aparte nuestros distribuidores que tienen su propia página web el cual pueden ofrecer nuestro vino y toda la información que el cliente desee pues hazla para que el que no la conozca pueda ir ahí así que a vuestra página pues nada es www.riojalta.com con una sola A y nada está todo el mundo invitado a poder entrar en la página e incluso a venir aquí que me imagino que será de la televisión o a La Rioja que estamos allí en Aro en el barrio de la estación que es donde está toda la bodega centenaria y allí está invitado todo el que quiera el que quiera muchas gracias gracias a vosotros gracias